Rápido, a irnos a la ciudad, va a funcionar el emisor, lleva contigo al honorable servidor público de Ciudad Gótica, admiro su lucha por salvar Ciudad Gótica, señorita Dos, quizás después de arrasarla, tal vez tengamos algo por lo cual valga la pena pelear. ¡Tres, dos, uno! ¡Hagan estallar el candado! ¿Pero qué hay de él? ¡Eres parte de la enfermedad! ¡Inúndenla! Después de la devastación, el equilibrio volverá a restaurarse. Cuidado con la pintura. ¡Un hombre con una capa no puede detenerlo, inevitable! ¡Trájale, fuerza! ¡Un hombre con una capa no puede detenerlo! ¡Un hombre con una capa no puede detenerlo! ¡Un hombre con una capa no puede detenerlo! No, si yo sigo en pie. He fallado en tu entrenamiento. ¿Eres él? Puede ser, pero recordé estar consciente de mi entorno. Ciudad Gótica, prepárate para el susto de tu vida. ¡Papá! 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 ¡Papá!